Vamos a ver, la realidad es que ustedes se olvidan de decir una cosa. No solamente que podían comprarla, sino que esos que podían comprarla, que tiene esa plaquita del Ministerio de la Vivienda con el lluvio y las flechas, hoy en las casas, no solamente lo pueden comprar, sino que se han hecho millonarios como consumidores de esas casas, porque esas casas están ubicadas en las principales vías de Madrid, hoy principales vías de Madrid. Por lo tanto, en efecto, a la política de la vivienda, por mucho que se empeñen ni unos ni otros, ni unos ni otros, se ha gestionado adecuadamente en España. Y no se ha gestionado porque hubo un cambio, y esto no es lo que se quiere reconocer, un cambio sobre la política de lo que era la ley del suelo. La vivienda, realmente, el problema está en la ley del suelo. El mayor propietario de suelo de España es la propia administración, ya sea en su calidad local, aclaramiento autonómico o calidad nacional. Y la ley del suelo lo que ha hecho ha sido encarecer de una forma espectacular lo que era el suelo. Ese suelo antes estaba contingentado y no se podía encarecer. Pero no por un hecho de intervencionismo, sino por un hecho de que no existía un efecto de impuestos en cadena. Por lo tanto, mientras que no solucione la ley del suelo, a nivel nacional y autonómico, porque hay una delegación de competencias, una transferencia de competencias, en la ley del problema de la vivienda no se va a solucionar nunca, jamás. Jamás se va a solucionar. Porque hay que terminar ya con las políticas de contingentación de determinadas zonas que lo que hacen es generar una especulación y con la especulación la subida de precios y con la subida de precios la inaccesibilidad a la vivienda. Y pregunto yo, ¿tendrá algo que ver? Y por tanto el asunto se me antoja insoluble el que, por ejemplo, eso que usted señala sea una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos. ¿Y de la corrupción? ¿Y de la corrupción? Demostrado, o sea, demostrado históricamente. Yo dije hace muchos años en un debate casi me come en vivo que yo le quitaría las competencias, por ejemplo, en materia urbanística a los entes locales, a los ayuntamientos. Bueno, es que la tienen relativamente, porque la mayoría de los ayuntamientos tienen que pasar por comisiones para modificaciones de sus planes, pasan por las autonomías y demás. Por lo tanto, pero en cualquiera de los casos, es decir, la burocratización que se ha hecho del suelo, el encarecimiento que se ha hecho por la contingentación que se ha hecho del suelo, por las demoras enormes a las modificaciones de los planes generales, el entramado burocrático, legal, urbanístico que existe para modificar lo más mínimo, hace que todo ese suelo que tú compraste en 5, al final de la vida y cuando lo puedas promocionar, está en 15. Si a ese 15 le pones tú la cadena de impuestos que lleva encima, le llega al consumidor a unos precios brutales. Por lo tanto, ese es el verdadero problema. Y mientras que no solucionemos este problema, no habrá solución para la vivienda. No la habrá.